Hola, espero que se encuentren súper bien. Hoy día vamos a aprender a crear un xilófono casero. ¿Y qué necesitamos para esto? Necesitamos seis vasos de vidrio. Si eres menor, recuerda pedir ayuda a un adulto. Y si eres adulto, pide la ayuda a un menor para que aprendan la elaboración de este xilófono. Necesitamos seis vasos. Y ustedes dirán, ¿por qué seis vasos si las notas musicales son siete? Seis vasos porque solamente vamos a trabajar con las seis primeras notas. Do, re, mi, fa, sol, la, la, sol, fa, mi, re, do. Mientras más lleno esté el vaso de agua, más grave es el sonido. Y mientras más vacío esté, más agudo el sonido. Veamos a continuación. Aquí tenemos los seis vasos que van a representar la escala musical. Do, re, mi, fa, sol, la, la, la. Y tenemos dos recipientes de agua. Pero a estos recipientes le echamos témpera con la finalidad de poder visualizar hasta dónde llega el agua. Dijimos, mientras más lleno, más grave. Y mientras más vacío, más agudo. Empezamos con el do. El do, como es la primera nota, va a ser más grave. Entonces, lo que hacemos es llenar completito el vaso. Do, el re, vamos a llenarlo un poco menos, un dedito menos que el do. Para que suene más agudo. ¿Ok? Tenemos el mi, menos que el re. Se nos acabó esta agua y así que usamos esta. Tenemos el re. Perdón, el mi. Y luego, fa, de color azul, sol, un poquito menos. Cada vez echamos menos agua para que sea más agudo. Y la. ¿Ok? Aquí tenemos. Entonces, vamos a probar cómo suena. Do, re, mi, fa, sol, la. Y colocamos la escala en el piano. Do, re, mi, fa, sol, la. Hay una noticia que no está bien. Vamos a ver cuál es. Do, re, mi, fa. Do, re, mi, fa, sol, la. ¿Creen que está bien así o le falta más agua en algún lado? Sol. El sol. Vivi me dice que el sol. Vamos a ver. Sol. Vamos a echarle un poquito más de agua. Para estar conforme. Y ustedes van viendo allí cómo llegan a la nota. ¿Ok? Tocamos de nuevo. Do, re, mi, fa, sol, la. No, bajó. Sacamos un poquito. Y así vamos viendo hasta que la escala musical se haga completa. Do, re, mi, fa, sol, la. Ok. Aquí la tenemos. ¿Bien? Suena igual. Miren. Do, re, mi, fa, sol, la. Sol, fa, mi, re, do. Bien. Ahora tenemos una invitada especial que nos va a interpretar una canción con el xilófono casero mientras yo la acompaño en el teclado. Adelantis. Y aquí tenemos a la Vivi, la que siempre nos acompaña a hacer estos videos para ustedes. Esta vez nos va a tocar ella la melodía de Estrellita, que tiene seis notas, y yo la voy a acompañar en el piano. Cuando tú quieras, empiezas. Muy bien. Con esto hemos terminado la clase. Espero que les haya gustado. Recuerden, seis vasos de vidrio y agua es todo lo que necesitamos. Nos vemos pronto. Espero se encuentren bien. Chao. Chao.